Devuelven la mano, chico. Pensé que me iba a decir que no. Pensé que me iba a decir que no. Digo, profe. ¿Qué es kiliano? ¿Puedo? 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 Muy bien, no sé. ¿Estamos, profe? Antes que nos eche el utilero, antes que nos eche el utilero, para cerrar, ¿qué serían los últimos? ¿Algo? Los últimos de hoy. No sé, no quedan todavía para cerrar el próximo mes. Vamos a salir por novena. ¿Qué es lo más? Usted diga. ¿Ya? Hola, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, le presento al profesor José Miguel Neyde, que le habla al profesor Genaro Guerrero, que le vamos a hacer la clase de hoy, que consiste principalmente en lo que es la conducción. Que la conducción es la acción técnica que realiza un jugador para trasladar el balón de un lugar a otro, de una forma inteligente y de acuerdo a las condiciones del juego. ¿Bien? O sea, sería esto. La conducción puede ser rápida, puede ser lenta, puede ser corta o puede ser larga. Y contiene 10 elementos. Cuatro de ellos se ven siempre en los juegos. ¿Ya? Que es la visión periférica, el cambio de dirección, el cambio de sentido y el cambio de velocidad. Y las otras seis que pertenecen al dribbling, que es el amague, la finta, el escribe, el enganche, el freno y la protección del balón. La clase de hoy vamos a sentar en el freno. O sea, eso es lo que vamos a practicar. Teniendo en cuenta siempre presentes las cuatro que están constantemente, que ya se las mencioné. Profesor. Gracias, profesor. Como decía el profesor Guerrero, vamos a trabajar hoy día con el freno. ¿Sí, muchachos? El freno. ¿Qué es el freno? Se preguntarán en qué consiste. Es la detención de manera sorpresiva y brusca con el balón. ¿Sí? O sea, voy conduciendo. ¿Sí? Y me detengo. De manera brusca y sorpresiva yo con el balón. ¿Está claro? Sí, muchachos. ¿Sí? Vamos a buscar detención al fuego, vamos a dar un día expertos en freno. Expertos en freno. Esto es una bomba. ¿Sí? El fuego se llama la... La bomba. La bomba. La bomba. Así se llama el fuego, vamos. ¿En qué consiste? ¿Qué queremos hacer con esta bomba? Queremos activarla y luego dejarla en el área de nuestro rival. ¿Vale? ¿Cómo la activamos? Completando tres frenos en los cuadrados que están distribuidos en el terreno de fuego. ¿Sí? Podemos ver, hay ocho cuadrados distribuidos en el terreno de fuego. Tenemos también un área, norte, otra sur, delimitada por lentejas. Y tenemos también los bordes externos del terreno de fuego. ¿Sí? Tenemos el elástico, lentejas hay acondos, etc. Lentejas de aquí al lado. Y dentro de cada área tenemos cuadrados formados por conos. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, perdón, son los cuadrados que están acá. Gracias por eso. Estos... Estas lentes acá están aquí. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a activar? Dijimos. ¿Tres frenos? ¿Tres frenos dentro del circuito? ¿Tres frenos dentro de los cuadrados? ¿Perdón? Son las diferentes. O sea, son las diferentes de cada teléfono. ¿Puedo pedir una zona donde yo haya... Ahora, lo vamos a ver ahora, muchachos. Ok. Si me acompaña uno rojo, por favor. Uno rojo por aquí. ¿Pero? Yo voy a hacer rojo, ¿sí? Y un amarillo para acá, y un amarillo para acá, que van a ser nuestra marca pasiva. Rojo hasta acá para allá. Ok. Uno que marque a él, y otro que marque a él. Vale. ¿Sí? Entonces. Voy conduciendo. ¿Sí? No me la quito, por favor. Vale. Yo voy a entrar aquí, ¿sí? Y voy a hacer un freno. ¿Ya? Primer freno. ¿Cómo salgo de acá? Puedo salir conduciendo. O puedo salir con un pase a mi compañero. ¿Sí? Entonces, complete uno. Pase a mi compañero. Vamos. Busque. Busque. Perfecto. Hizo un freno ahí. Segundo freno. ¿Qué va a hacer usted? Va a salir conduciendo, me va a dar un pase. ¿Ya? Si usted quiera. Pase. Acérquese. Yo entro. Y hago mi tercer freno. Sí. Listo. Activada la bomba, chicos. ¿Qué queremos hacer ahora? Dejarla allá. ¿Cómo la dejo? Entrando en conducción al área. ¿Sí? No puede haber rival ahí. Y hago un último freno entre los colores. ¿Entienden? Vamos. A ver. Entro al área, en conducción. Fren. Fren. Listo. Activada la bomba, eso es un punto, y parte el otro equipo. Profesor. Me la quito cuando yo con el tercero, empieza de cero, ¿cierto? Empieza de cero. Es justo. Empieza de cero. Por favor, el balón. Gracias. ¿Alguna regla, muchachos? Bueno, manito. Dentro del cuadrado, no puede haber disputa de balón. ¿Sí? Llego adentro y listo. Hago el freno. ¿Qué más? Un mismo jugador no puede frenar dos veces seguidas. ¿Ya? ¿Sí? Y no podemos hacer dos frenos dentro del mismo cuadrado de manera consecutiva. Lo tenemos aquí primero, no vamos a frenar aquí el tiro. Lo hacemos a otro. ¿Se entiende? ¿Y después se podría volver? Después puede volver. Después se puede. Profesor, ¿el equipo ha realizado, para entrar a varios, tienen que hacer los tres frenos continuos? ¿O pueden ser tres continuos? No, tienen que ser continuos. Oye, y tener la posición. No, el equipo quise con los dos tres, y si la recupera, tiene que hacer que usted esté de nuevo. Así se activa la bomba. Por otro lado. ¿Se puede salir solamente conduciendo hacia el lado o puede hacer un cambio de dirección? Lo que usted quiere. Lo que usted sale conduciendo o con un pase. Lo importante es que realice el freno. ¿Las áreas son definidas por cada equipo o puedo hacer...? No, rojo ataca seguida, amarillo ataca seguida. Una vez que yo estoy en defendiente, el equipo que va a regresar a la zona de rotación, realiza el freno, ¿puedo yo interferir la salida directa de escuadra? ¿Usted puede bloquear? ¿Puedo bloquear la salida para recuperar? Así es. ¿Dale muchachos? ¿En serio? ¿Fácil, ¿sabes? Sí. ¿Vamos a partir rojo? ¿Acomúdenos en la cancha, chicos? No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! 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 ¡Venco! ¡Vamos! ¡No! ¿Buencias! ¿Puedo entrar a área? ¿Cómo entrar? ¿Vamos? ¡Mira! Todavía la tiene, todavía la tiene rojo, vamos. Todavía la tiene rojo, ya tiene activada la bomba. Vamos, vámosle. Amarillo, ahí mismo, ahí mismo, vamos a activar la bomba. Uno. Sale, sale, sale. Eso es. Vamos ahí, muchachos. ¿Quién estaba acá? ¿Por qué no vino para acá? Misión periférica. Misión periférica, muchachos, es importante. Entonces, vamos a replicarlo, pero háganlo bien esta vez. Seguimos. Lleva dos. Lleva dos. ¡Eh, eh, eh! Malones. Lleva rojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, Maduro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Dale, está libre. Segundo. Tres. Vamos. Muy bien, muchachos. Debe marcar. ¡Bien! 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 El balón, fíjense dónde está. ¡Bien! 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 El balón, tráelo. ¡Tráelo! ¡Bien! 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 ¡Dámenlo! ¡Bien! ¡Fíjate dónde estabas! ¡Haga lo mismo! ¡No! ¡No, si le va a salir! ¡Se lo sigue en usted! ¡Vamos! ¡Freno! ¡Salió! ¿Cómo salió? ¿Conducción o en paz? ¡Pasen! ¡Correcto! ¿Por ahí? Se pasó un poquito. Pero el compañero recibió y entró en conducción y hizo el freno. ¿Ya? Eso es perfecto. Es lo que estamos buscando a nosotros. ¡Fíjate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Un punto de amarillo! ¡Fue de rojo! ¡Un punto de amarillo! ¡Fue de roja! ¡Fue de rojos! ¡Un punto! ¡Un punto el amarillo! ¡Vamos! 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 ¡Dónde esta vuelta! ¡Fue... First!! ¡Ven cá! Finish! ¡Bien! ¡Un uno! 2 2 Atrás, atrás 3, 3 ¡Activamos! ¡Está activado! ¡Ven! ¡Está activado! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rojo! ¡Esa es cobro! ¡Ahí! ¡Le presione la salida! ¡Bien! ¡Ven! 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 Miren por acá muchachos, antes de eso, antes de eso, compañeros, había entrado, se vio concentrado de frenar, siguió, lo acompañó a la marca, y luego hizo el freno que estaba libre, sí, démosle un aplauso a este muchacho compadre, dan dos, tres, vamos. Muy bien, cuidado Colombia, cuidado guardé, 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 guardé. Miren, me está dando un tiempo, bien, deja el valor ahí, no te preocupes, ven, otro valor, vamos a bajar un poquito el nivel, ya, vamos a degradar, ahora se puede hacer en cualquiera de los áreas y pueden dejar la boca, siempre activándolo mediante tres frenos, ya, ocupando cualquiera de los dos, tienen que ocupar bien el campo, ya, amplitud, distribuye a los jugadores, ya, vamos, tengámosle, pa rojo, vamos, pa rojo, cuidado que pueden cualquiera, pueden cualquiera, y eso fue un freno, no, no, profesor, que fue, ahora lo vemos, a ver, ¿cómo lo veis? ¿Eso es nuevo, profesor? ¿Eso es solamente un cambio de sentido? ¿Cómo sería el freno? ¿Cómo sería el freno? ¿La conducción? ¿Entra? ¿De bien, completamente, perfecto, así se hace, vamos, sigamos. Acuérdense, vamos, vamos, en cualquier área puede ser. Vamos, dale, tremendo. ¡Bien, bravo, bien! ¡Viva Marco Antonio! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿No se llaman que apoyemos? ¿La otra? ¿Vamos? ¿Vale? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, juegue rojo, juegue rojo! Vamos a la última, vamos a la última Última posición Vamos, una explosión muchachos Una Una Dos ¿Lo tienes ahí? Tres, vamos Vamos al área Perfecto Vengan acá muchachos Por favor Coloquense ahí Uno al lado del otro, de espalda al sol Por favor Aquí por favor chicos Vamos a ver Bueno, primero que nada, muchas gracias por participar Del juego ¿Le gustó? ¿El resultado ha tenido? ¿Cómo estuvo? Novedoso Novedoso, practicar el freno es distinto Siempre practicamos lo otro Conducción, velocidad Ahora practicamos freno ¿Le gustó? ¿Se cumplió como tal lo que queríamos hacer? Sí ¿Tuvieron la oportunidad de practicar freno, etc? Sí ¿Sienten que son los campeones del freno ahora? Sí ¿Algunas críticas? ¿Alguna crítica, comentario, aporte? Yo le había puesto dos explosiones ¿Dos? La tercera ¿La tercera? ¿La tercera? Sí Para trabajar con más chicos quizás ¿Tenía más complejidad que dificultad? ¿Ya? La variable hubiera sido esa Primero libre Uno que se la quiten dos tres Después ya Yo pienso que estuvo súper bien las tres Porque nos dio la posibilidad de pensar tácticamente Y saber que si era nuestra área No podían ingresar allá Si hacían los tres toques acá, no importaba Teníamos que esperarlo allá Así que eso Y aprendí lo que era freno ¿Aprendí lo que era freno? Sí Soy un máster Una cosita Que creo que La definición que se le pasó Es indicar que la televisión periférica Es súper importante Sobre todo en la conducción Sobre todo allá cuando El amigo Yo Andrés Andrés No hizo una fase al punto Y claro Se le corregió esto Respecto a la televisión periférica Pero no se nos dijo No me equivocas No me equivocas No, lo único Me puse Al cenco Al cenco Al cenco Al cenco Está bueno Si Faltan dos valores 10 10 valores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Andrés Andrés ¡Hola cámara! ¡Gracias! ¡Ya listo! ¡Ya se acabó el CF! ¡Chao!